El típico niño rico mimado el cual posee tanta riqueza que hace todo lo que se le da la gana, mientras trata mal a sus semejantes, hasta que un buen día, su suerte cambia. El tipo termina conociendo a una chica, la sube a su deportivo. El tipo trata de tener un poco de diversión con ella a lo que esta se resiste y es que él decide bajarla de su deportivo. Luego conduce a todo gas entre la ciudad a lo que un policía lo detiene. Este solo se limita a darle dinero para sobornarlo. Sin embargo, el policía, el cual es un ferviente e inquebrantable oficial de policía, se niega a tal burdo acto y le pide que baje del auto, a lo que el tipo acelera llevándose al policía. El padre del chico llamado Pavel llega bien enojado a la estación. Él logra utilizar sus influencias para sacarlo del embrollo para después regañarlo por su forma de actuar. A lo que al tipo de vale tres hectáreas lo que él diga. Entonces el padre le pide ayuda a una amiguita llamada Nastia. Ella le dice que conoce a un tipo que conoce a otro tipo que es amigo de otro tipo el cual utiliza métodos poco convencionales para ayudar a las personas con comportamientos inapropiados, a lo que su padre se convence y lo contrata. Un día en lo que el chico andaba entre sus andadas, le disparan un tranquilizante y cae inconsciente. Posteriormente es despertado con un bote de agua, a lo que éste se saca de onda. Al salir logra ver que todo su alrededor ha cambiado, además de encontrarse con Alexei, el cual es uno de los hijos de un noble. El chico se enfurece a lo que recibe un latigazo. Debido al dolor lo llevan a un establo. Aquí se da cuenta que viajó en el tiempo hasta la Rusia medieval y que ambos son sirvientes de una familia noble. En eso el tipo se desespera y trata de escapar pero es atrapado rápidamente. Debido a ser un desertor su destino será conocer al creador. Así que lo llevan hacia el área de ejecución. Aquí puede ver muchos otros hombres castigados por sus crímenes. Hasta que llegan a colocarle la soga, pero justo aparece una chica llamada Aglaya. Esta es la hermana de Alexei. Ella le implora a su padre que deje vivir al chico, a lo que es devuelto de nuevo al granero. Más tarde logra escuchar a Aglaya llorando porque está obligada a casarse con un noble y ella no lo quiere. El tipo se siente mal por la chica por lo que le propone casarse con él y esperar su partida para quedarse con. Todo su dinero. Maravillosa jugada. Luego aquí se hace saber que todo esto no es más que un enorme set planeado por el papá. Todos son extras y desde una sala de control se lleva a cabo toda la fábula. Wow 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 wow. Ellos le habían puesto como prueba de humildad a Aglaya llorando para que se apiadara de ella sin embargo su respuesta no fue la esperada por lo que deciden cambiar de estrategia. El chico viéndose en la necesidad de alimentarse decide tomar un pollo ajeno para comérselo. Pollo. Pero es rápidamente notado por el dueño. Por lo que coloca a todos en fila para encontrar al culpable. Formen una fila. El inquisidor decide escoger a un tipo al azar para amedrentarlo a menos que alguien confiese. A lo que el tipo deja que su amigo Artur sufra las consecuencias entre comillas y él decide no hacer nada para evitarlo. A eso se le llama estrategia. En eso el tipo nota una prenda de una chica la cual no pertenece a esa época. Esa prenda es más bien moderna. El tipo trata de ver tal prenda con más detalle pero es rápidamente detenido. Luego se ve un plano de que tal prenda quedó tirada entre la grama lejos de la vista de todos. Luego se ve al padre super cabreado porque no ve ningún cambio positivo en su hijo. Luego el chico se pone a buscar a la chica que atacó anteriormente solo para darle una disculpa por su comportamiento. El padre. Quien ya quería abandonar toda la farsa. Al ver esta escena decide continuar con el experimento. A la noche se ve una celebración de antaño. A lo que a el tipo no le agrada. Así que decide enseñarles música moderna y baile. Entre el baile Aglaya se vuelve a topar al protagonista para contarle que hará la automurición a lo que a él le. Vale tres hectáreas. Este va en busca de la chica de la prenda moderna. Él le devela que en realidad es un viajero del tiempo. Y viendo que la chica no lo tomó a un loco. Es que le comenta todas las virtudes y tecnologías que existen en el futuro. Como celulares, carros, edificios, PS2 chipiadas y demás inventos modernos. Pero Artyor llega a interrumpirlo diciendo que no encuentra a Aglaya a lo que el protagonista no le hace caso. Luego vuelve a interrumpir varias veces hasta que el chico recuerda que Aglaya le comentó hace unos momentos que iba a hacer a la automurición, a lo que éste corre a buscarla y la encuentra. Aglaya le empieza a coquetear a lo que éste se le ve más interesado en la otra chica. Cuando va a buscarla, ella se lo niega, pues ella no es una actriz, más bien es una veterinaria. Además de que ella es la esposa de Alexei, por lo que no vale la pena llevar a cabo su papel pues no sería redituable. Después de mucha insistencia la chica se convence y decide ser la actriz principal. Al siguiente día, el padre de Alexei le ofrece al tipo hacerse pasar por él para recibir unos latigazos en lugar de él, en cambio le regalará muchos lujos. Metientas, metientas, hagámoslo. A lo que éste acepta, él recibe sus 40 latigazos, pero a la hora del pago, le dicen que todo era un engaño y que él no recibirá nada de lo acordado. Los días van pasando y se ve cómo se hace más cercano de la chica de prenda moderna. A lo que se debe a la que su nombre es Lisa, la pareja pasa varios momentos en paz y tranquilidad a la tarde. Aglaya y Alexei se comienzan a quejar de que el plan no salió como quisieron y empiezan a hacer un acto. Desmonetizable en un granero, rápidamente son descubiertos por la pareja. Esto provoca que sean despedidos del proyecto. Luego el tipo al ver que Lisa está medio triste, le hace una cena para después ver las estrellas en el firmamento. Aquí le confiesa que le hubiera gustado casarse con ella si no fuera un esclavo. La chica se conmueve y empiezan a hacer actos desmonetizables, en lo que la producción se alegra que el chico por fin haya sentado cabeza. Luego organizan para crear un teatro con el fin de probar la valentía del chico. Ellos deciden enviarle una horda mongola. En eso Artyom llega con la pareja para informales de la invasión mongola. Se ve que estos están pidiendo tributos, entre ellos una esposa para el líder. Toman a una chica a lo que su papá se interpone. El líder le dice que si logra vencer a un soldado en combate le regresará a su hija, el padre. Pelea, pero termina perdiendo rápidamente. Luego el líder escoge a Lisa y la toman. Se pregunta por el hombre que quiera pelear para recuperarla, a lo que el tipo en vez de ofrecerse se aleja del lugar. Aunque Lisa le grita varias veces su nombre, resulta que el tipo solo estaba planeando su jugada. Este monta un caballo logrando así salvar a Lisa. Pero en eso interrumpen unos policías que fueron avisados por la despedida a Glaya. Quien les dijo que estaban haciendo cosas de poca ética con el chico al simular que vivía en el pasado, a lo que la administración logra defenderse muy bien. Diciendo que solo se trata de un ensayo para una obra teatral de una boda, la policía se cree sus palabras. Pero entre el descontrol el tipo cabalgó tanto que se perdió de las cámaras hasta llegar a una gasolinera. Aquí la chica le dice que todo fue real, pero en eso un tipo le acierta un sedante. Unas horas después despierta y cree que todo lo acontecido fue un simple sueño. El tipo cambió enormemente desde entonces. Ahora es un buen ciudadano y sigue las leyes, pero un día se topa con a Glaya y Alexei. Se interroba por el paradero de Lisa, sin embargo estos no saben nada de ella ni de lo que está hablando. Hasta que un buen día cuando se disponía a comprar un caballo, termina topándose con Lisa, dándose cuenta que todo lo que pasó fue real. La película termina con el tipo y Lisa siendo pareja, su papá casándose, mientras su hijo le agradece por lo que hizo y viéndose como ahora están. Entrenando a otro chico rico egocéntrico en una nueva obra ficticia. La verdad a mí se me hizo muy interesante la película, puesto que hay muchas personas que tienen una gran cantidad de dinero y se comportan tal como este chico. Sin embargo, el recurrir a un experimento, a una obra teatral de tal envergadura, se me hace un gran derroche de dinero, pues fácilmente pudieron haber recurrido a otras formas mucho más baratas. Como por ejemplo, que el padre le haya quitado el dinero por un mes, porque como sabemos, todo el dinero es de su padre, por lo que se vería obligado a tener que trabajar y por lo tanto, a entender cómo vive la gente que no cuenta con el dinero que él tiene. Gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el video, denle like, comenten lo que más les gustó de la película y si gustan, recomiéndenme más películas para que la reseñe en los comentarios.